¡Adiós! ¡Carlos! ¡Escodero! ¡Cortincai! ¡Chayna Chapatuche! ¡Producciones merecerás! ¡Cortincai! 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 ¡Gracias! ¡Así vamos! ¡Ay, Nacho! ¡Ay, Nacho! ¡Madrino! ¡Losquith Mabayka! ¡Y mi madrina! ¡Francista Cabana! ¡Esos parajes! ¡Contra Corral! ¡Gel! ¡Gel Lugo Cocha! ¡Esos parajes! ¡Y a la cocha! ¡Con torcejas! ¡Gora! Paso que la la... ¡Chai ya la que! ¡Abrir que la la... ¡Chai ya la que! ¡Chal cual ya wey! ¡Curral que ya! ¡Si ya huachcas! ¡Gel Lugo cocha! ¡Si ya huachcas! ¡Si ya huachcas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!